Eres toda mi alegría Me veo en ti Pero me agrada tu voz Yo no sé si le hace falta la razón Pero yo quiero vivir junto a ti Me estoy enamorando ahora Sola no resistiré Me estoy enamorando ahora Sé que no soportaré Quiero tenerte aquí Yo necesito de ti Me estoy enamorando ahora Sola no resistiré Me estoy enamorando ahora Sé que no soportaré Quiero tenerte aquí Yo necesito de ti Que tu amor fue mi sorpresa Que cambió mi vida entera No me niegues de tus besos Es que a todo estoy dispuesta No sé qué veo en ti Pero me agrada tu voz Yo no sé si me hace falta la razón Pero yo quiero vivir junto a ti Me estoy enamorando ahora Sola no resistiré Me estoy enamorando ahora Sé que no soportaré Quiero tenerte aquí Quiero tenerte aquí Quiero tenerte aquí Yo necesito de ti Quiero tenerte aquí Me estoy enamorando ahora Sola no resistiré Me estoy enamorando ahora Sé que no soportaré Sé que no soportaré Quiero tenerte aquí Quiero tenerte aquí Pero te alegría Sé que voy a pagar Porque en la actividad no sé Series